Ciudad Enamorada Es especial para ti y para todos los televidentes Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en este gran programa de Ciudad Enamorada Les mando un fuerte abrazo Espero que después de esta entrevista que ustedes conozcan un poquito acerca de lo que es el artista Miguel Vaquero Se logren enamorar de mi música Estamos en un programa que es de familia, románticos, enamorados Que sea usted mismo Miguel quien le cuente a los televidentes quién es Miguel Vaquero Bueno Miguel Vaquero es un proyecto que inició hace ya seis años Soy un gran amante de la música ranchera, gran amante de la música mexicana Por eso es que a pesar de ser de Medellín Mi música siempre ha estado muy marcada por ese aire mexicano Soy un gran enamorado de la mujer Como ser perfecto, maravilloso que Dios trajo al mundo Y eso es lo que he querido exaltar en mi carrera musical Siempre exaltar ese respeto hacia la mujer Ustedes pueden verlo en mi música En mis videos En todo lo que hace Miguel Vaquero Siempre el valor fundamental es el respeto hacia la mujer Es un proyecto donde me he dedicado a hacer las cosas un poquito diferentes Salirme, perdón, un poquito del molde Y tratar de ir como rasgando un poquito de diferentes géneros Y mezclarlos dentro de este trabajo llamado Miguel Vaquero La música ranchera también se generaliza mucho con la música romántica Usted es muy romántico Y las palabras que usted dice en las canciones enamoran ¿Cómo es que una persona, bueno usted es una persona muy joven Yo soy de otra, hagámoslo así como más viejito que usted Para decirlo como más cariñoso Y yo me enamoré con canciones de Yo pues dedicaba a canciones de Camilo Sexto De José Luis Perales ¿Con esa enamoraba? ¿Usted ahora enamora con otra clase de música que usted escribe cartas o esquelas? ¿O solamente sus canciones, Miguel? Bueno, mira, yo realmente crecí en un ambiente campesino Yo soy de hecho zodotecnista también De la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín Vivo en el campo actualmente Trabajo en ganadería de leche también Y yo siento que esto es un lugar de inspiración maravilloso Sí, es un lugar perfecto para uno sentir Todas esas sensaciones de libertad, de amor Entonces yo siento que esto es lo que de pronto me ha llevado a ser un poquito más romántico Podría decirse Sumado a que crecí en una familia totalmente de esas tradicionales Papá y mamá llevan casados 34 años, 35 años, 6 de novios Miguel es de la familia Mire, las chicas jóvenes que están ahí en familia Con ese programa donde está el papá, la mamá, las hijas, los hijos Las hijas deben estar mirándolo a usted Más fascinadas Y usted habla de que el amor es divertido Si además estamos en lanzamiento de esa canción, será divertido Sí, Sandra, a ver, mira, yo realmente en toda mi carrera musical Nunca me había probado como compositor Yo tengo como el gran privilegio de contar en mi equipo de trabajo con compositores muy buenos De hecho uno de los compositores de una de mis canciones es Hugo Marín Quien compuso Dulce Pecado, la canción que lanzó a Jesse al estrellato Entonces nunca había tenido como ese reto de componer una canción En abril de este año, abril del 2024 Nos dio la locura de hacer un campamento de composición Nuestro productor Johan Usuga El director de nuestra agrupación de la banda de Miguel Vaquero Que se llama Miguel Gallego Y otros tres compositores Demon, Brian Rivera y Anthony Medina Y ya ahí nos juntamos a compartir ideas De pronto como a plasmar esos sentimientos que se nos vinieran a la cabeza Y de ahí surgió Será Divertido Será Divertido surgió de un campamento de composición Donde yo ya hago parte también de la letra Ya aporté muchas ideas en la composición de esta canción Y es una canción muy bacana porque sin ser grosera Es una canción perfecta para tú decirle a una persona por la que sientes cierta atracción Expresarles ese sentimiento Y que es correspondido Y que es correspondido Bueno Miguel, vamos a contar a los televidentes de Ciudad Enamorada Sus redes sociales Donde pueden ver esa canción también en las plataformas Para que vean que el amor es divertido Será Divertido Bueno, les cuento que Será Divertido Está recién salidito a los medios de comunicación De hecho aquí en Ciudad Enamorada Es uno de los primeros medios que visitamos a hacer este gran lanzamiento Sin embargo ustedes pueden encontrar esta canción Y toda la demás música Todo el demás repertorio de Miguel Vaquero En nuestras redes sociales En Instagram como Miguel Vaquero Guión bajo oficial Y en las demás redes sociales Donde ustedes nos busquen En Spotify, Deezer, Apple Music Facebook, canal de Youtube Aparecemos simplemente como Miguel Vaquero Miguel Vaquero, pues felicitaciones Mucha suerte Muchos éxitos Le damos el puñito de la suerte Aquí en Ciudad Enamorada En Medellín Para que todo salga cada vez mejor para usted Y para su talento Sandro, muchísimas gracias a ti Muchas gracias a todo el equipo de trabajo De Ciudad Enamorada A todos los televidentes Les mando un fuerte abrazo Y ya saben que aquí tienen un parcero más Que siempre va a estar haciendo música para ustedes Y a mi hijo Alexander Qué joven que se identifica con sus canciones Miguel Venga Miguel, hágame un favor A su estilo Viene una canción maravillosa Que tiene un final también Llamémoslo así Inesperado Con Pimpinela Y con Diango Pimpinela y Diango Cantan una canción que se llama Por ese hombre Usted va a presentar la canción De su estilo Miguel Vaquero En Ciudad Enamorada De Telemedellín Presenta Por ese hombre Bueno, a todos los televidentes De Ciudad Enamorada Todas las familias hermosas Que nos están viendo en esta noche Quiero presentarles Este éxito de Pimpinela Por ese hombre Miguel Vaquero Aquí en Telemedellín Ciudad Enamorada ¡Gracias!